...y también de las multas, costas, para que puedan regularizar su situación predial. Entonces, estamos dando todas estas facilidades con el propósito de que la gente venga y pueda... Lo importante es que vengan a exponer su situación, ¿no? Eso es lo importante porque acá ustedes, los empleados, pueden orientarlos, ¿no? Porque a veces se quedan con algunas dudas, ¿no? Y bueno, yo debo de tal fecha a tal fecha y de repente no voy a poder acceder a esos beneficios. Entonces, la situación es de que ellos vengan acá, ¿no? Para poder informarse. Sí, la voluntad de pago es algo que nosotros podemos trabajarlo conjuntamente con el contribuyente, ¿no? Nosotros lo que hemos abierto aquí es un proceso de mejora de nuestros procesos administrativos, ¿no? Porque antes una prescripción, por ejemplo, duraba dos o tres años, ¿no? Entonces, el contribuyente no te paga porque todavía no le resuelve su pedido de prescripción de algunos años. Nosotros consideramos, por ejemplo, que las prescripciones son un derecho, ¿no es cierto? Y quien quiera acogerse ahí y la municipalidad no haya hecho ningún tipo de acción para cobrar en los años que ya prescriben, nosotros no tenemos por qué demorar esos procedimientos. Más aún, si hay un compromiso del contribuyente de querer venir a ponerse el día del año 24, 23, el 22, el 20, ¿no? Mientras hayan esos compromisos, nosotros tenemos la mejor voluntad de seguir trabajando, ¿no? Los tres sugerentes que nosotros tenemos en la administración tributaria, en fiscalización y ejecutoría coactiva, están prestos para recibir igual en esta gerencia. Si hay algún tipo de maltrato, si hay algún tipo de desinformación, pueden venir directamente a la gerencia que aquí también le vamos a dar toda la posibilidad y toda la información. Nosotros creemos en eso, ¿no? Que el contribuyente tiene que irse contento de aquí porque tratamos de solucionar su situación previal. Eso es lo importante. Y poder tener que romper nosotros muchos, este, muchos, muchas barreras burocráticas que han estado poniendo lenta la recaudación. ¿Cuál es una de ellas, por ejemplo? Es que se hacía una transferencia y venía el nuevo contribuyente a decirnos yo ya soy el nuevo dueño de esta transferencia y no lo inscribía aquí en la municipalidad porque el anterior contribuyente tenía una deuda de 5, 6, 7 años o de un año, aunque sea, ¿no? Como hay deuda, no te puedo hacer la transferencia. ¿Y la deuda a los cuantos años prescribe? La deuda prescribe entre 4 y 6 años, dependiendo de lo supuesto, ¿no? Pero el caso aquí es que el contribuyente no se podía inscribir y el próximo año no podía ser contribuyente a pesar que él quería, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque habían estos entenderes equivocados. La norma dice que nosotros debemos perseguir al que tiene la deuda. No tenemos por qué limitarle su derecho a inscripción del nuevo propietario porque el anterior tuvo deuda, no. La ley no dice persigue al que debe, persigue al que no te pagó. Al nuevo contribuyente tienes que tener que inscribirlo y tienes que hacer que pague el próximo año su impuesto. Entonces, esas formas de proceder se han eliminado y ahora estamos dando toda la facilidad. Después estamos llamando a los contribuyentes que han tenido ese problema para que vengan a inscribir su previo y ya pase a su nombre aquí en la municipalidad y puedan pagar los años que están latentes y los que prescriben también facilitar esos procesos y no duren años, como venían. Claro. Y la morosidad más o menos, ¿qué porcentaje? La morosidad es alta, ¿no? La morosidad es alta, cerca del 40%, ¿no? Y más en los pequeños contribuyentes, ¿no? En los pequeños contribuyentes es mucho más alto, en la periferia, ¿no? En la periferia de la ciudad es muy alta la morosidad. Pero gracias al primer programa de incentivo que nosotros hemos lanzado, hemos tenido una buena aceptación. Cerca de 300% de contribuyentes han venido a pagar hasta el 30 de abril y eso nos ha permitido a nosotros cumplir nuestra meta del plan de incentivo un mes antes del vencimiento. El Ministerio de Economía nos dijo que para el impuesto predial de este año que hemos determinado este año, desde la masiva de este año, nosotros debíamos recaudar 3.700.000 al 31 de mayo. Y nosotros lo hemos recaudado al 30 de abril. Es muy alto. Sí, claro. Entonces, hay mucha gente que se ha venido a poner al día, ¿no? Y hemos tenido clientes o hemos tenido beneficiarios o contribuyentes que han superado una deuda, debían 80.000 soles acá y con los beneficios, porque más son los intereses, muchas veces, han venido a pagar 57.000 y 41.000 soles que les ha sido muy, este, muy beneficioso. Entonces, imaginémonos en nuestros barrios, ¿no es cierto? En los más populares, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Es un gran albiciente, es un gran apoyo a estas amnistías que nosotros queremos que se sumen a ellas. Porque nosotros tenemos también nuestra campaña, así como estamos dando beneficio, también vamos a cobrar, porque la ley a nosotros nos faculta tener que cobrar y, es más, nos exige que hagamos cobros con mucha, este, con mucha, con ser muy incisivos en los cobros, ¿no? De lo contrario, la Contraloría a nosotros también nos, no, nos, este, nos sanciona. Es por ello que nosotros estamos, este, estamos implementando también el reporte a la Central de Arriego de Infocor, un poco para llamar la atención de los administrados morosos y puedan venir con nosotros a regularizar su deuda, ¿no? Y eso procede, sí o sí. Sí, claro, esa es una medida que ya se han hecho muchos años acá, se había dejado de hacer. Oye, sobre todo con esos contribuyentes que están debiendo de repente demasiado, ¿no? Muchos años y tampoco que no tienen voluntad de pago. Sí, claro, efectivamente. Y ya son muy reacios que pasan a los coactivos y todo lo demás, ¿no? Sí, sí, hay. Hay contribuyentes que lo deben desde el 2004, desde el 97, ¿no? Entonces, son reacios porque la Administración Municipal no ha hecho mayores esfuerzos por poder cobrar. Entonces, nosotros sí lo estamos haciendo. La ciudad necesita mejorar y para mejorar necesitamos dinero. Y el dinero, una de las fuentes principales es la recaudación por Administración Tributaria. Ya que sabemos que en la crisis económica del país hay menos en común, menos canon y están decayendo esos ingresos. Entonces, nosotros tenemos que mejorar con la recaudación. Con que la gente se ponga al día, para nosotros lo hacemos muy importante, ¿no? Claro, y seguramente que también existen estos contribuyentes que tienen una deuda, por ejemplo, empresas, ¿no? Gente que realmente tiene de repente muchos bienes y también no vienen a pagar. Sí. Y que ya están en coactivo. Ustedes están haciendo especialmente una campaña para recuperar ese... Sí, nosotros ya hemos iniciado nuestro proceso de inscripción y remate de predios de las tributarias abultadas, ¿no? Entonces, nosotros ya agotamos primero los embargos, agotamos las repeticiones, vamos y recuperamos dinero de las cajas de las empresas, ¿no? Cerca de ahorita tenemos una morosidad, hasta ahorita tenemos una morosidad de 30% en los principales contribuyentes. ¿Ha bajado? Sí, hemos reducido ahí, ¿por qué? Por los beneficios que hemos estado dando, por el acercamiento. Tenemos gestores de cobranza que están yendo al igual que los bancos, ¿no? Van a persuadir y les estamos mostrando los beneficios que tienen y también cuál sería... Primero se conversa y se les explica. Sí, claro, estamos dando todas las facilidades posibles, de lo contrario, nosotros vamos a proceder como nos manda la ley. Porque si no lo hacemos, también eso es una omisión a las funciones que nosotros debemos realizar, ¿no? Nosotros creemos que ya se merece más y hay las formas de cómo ir mejorando. Y una mejor forma es financiando con lo que es justo, lo que es legal, porque está establecido en las leyes de la tributación municipal. Bien, y finalmente, ¿hay alguna invocación para aquellos que no se animan a venir a, digamos, a pagar sus deudas, sus tributos? ¿Qué les diría, no? Que no esperen primero al último día. Nosotros estamos atendiendo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde, y los sábados de 8 a 1 de la tarde, ¿no? Que no esperen el último momento. Si tienen complicaciones financieras, nosotros podemos hacer esquemas de pago, ¿no es cierto? Y va a depender mucho de la voluntad del contribuyente. Que no esperen a caer en el cocor, que no esperen venir cuando les hayan embargado sus cuentas, no esperen venir por... Porque también eso procede, ¿no? El embargo de cuentas también procede, ¿no? Claro, claro. Entonces, hemos tenido una fuerte recuperación de esas actividades estos dos últimos meses. Y vamos a seguir en ello, ¿no? Les decimos, ¿tienen beneficios? Por favor, vengan. Porque cuando ya caen, por ejemplo, una retención por embargo, ya no se pueden acoger a los beneficios. Entonces, le estamos pidiendo que vengan hasta este 28 de junio y poder regularizar 50, ¿no? Hay un compromiso total del alcalde de dar todas las facilidades. Recordemos también que los beneficios van a ir disminuyendo, ¿no? Primero fue hasta 80% hasta el mes de abril, ahora es hasta 50% sobre los arbitros. Y así va a ir bajando, ¿no? Porque no podemos poner en la misma balanza al buen pagador, al que viene, al que paga todos sus dedos, al que paga puntual, al que paga en las fechas, ¿no? Entonces, tenemos que ir bajando un poco, ¿no? No esperen a eso, porque el próximo beneficio puede que sea con un beneficio menor, ¿no? Así que aprovechen lo máximo. Que traten de venir ahorita, tenemos hasta el 28 de junio. Hasta el 28 de junio. Bien, muchísimas gracias. Fue el contador público colegiado, José Carlos Mosqueda, gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Suya. Gracias.